Fue expulsado el arquero, claro, por hacer tiempo Creo que tuvieron que llamar a la policía para que lo saquen al arquero expulsado porque no se quiere ir Hace resistencia la autoridad el arquero Otro corner, otro corner más y ahora es del otro lado El arquero que la tira para cualquier parte de la pelota para hacer tiempo Debería ser expulsado, es lo que reclama medio banco de juvenil Bueno, claro, era lo que esperábamos, ¿no? O sea, medio general de esa, aunque el que no esté en la cancha También pedía que expulsaran al arquero Bueno, expulsado el arquero, es calzo, entonces Sí, ¿hasta qué hora vamos? ¿Hasta las 10 de la noche? ¿Cómo es? Los que usan la bolsita de agua caliente para dormir ya deberían ir poniéndola, ¿no? Digo, porque esto pinta para largo Están llamando ahí a una... ¡Ah! ¿Por qué no se quiere ir? No, no podés Creo que tuvieron que llamar a la policía para que lo saquen al arquero expulsado Porque no se quiere ir Por Dios, yo que la gente lo saco esposado y todo Para que pase vergüenza Claro, tuvieron que llamar a la policía para que lo saquen Claro que si estás expulsado ya no pertenecés más al partido Tenés que irte Mirá, lo saca la policía Mira, qué vergüenza el arquero Realmente vergonzoso lo que hace Es payasesco, ¿no? Lo que hace el arquero Alexis Escalzo Fue expulsado, no se quería ir Y lo sacan entre tres policías No, bueno, y se pone a pelear con integrantes del banco de juvenil No, impresentable, ¿no? El arquero Mirá, mirá cómo le hace resistencia a la autoridad el arquero Pero tiene que ir detenido este arquero Yo creo, quiero suponer que va a ir detenido el arquero Y que lo manden solo en un remis Y que lo pague él al remis hasta moldes Claro, el arquero se hace el picante, como se dice Se resiste a la autoridad Mirá cómo forcejea con los policías El arquero no quiere irse de la cancha Forcejea con los policías Lo sacan entre tres También aparece, bueno, el banco de suplentes de Belgrano De alguna forma para ayudar a que se vaya El arquero, bueno, un impresentable El arquero Escalzo, que nunca se quiso ir El arquero Escalzo, que nunca se quiso ir